Vamos a hablar de la hemostasia local. En realidad cuando ustedes tengan cualquier sangrado, sea venoso o arteriado, de cualquier parte, lo más importante es la compresión digital. O sea, si ven sangrar una arteria, tiene el dedito sobre la arteria, y deja de sangrar. O la ven, o da su origen. Y esto ha venido a ver en la película esta de Pearl Harbor. Ahí le cortan la arteria carótida, y la enfermera va, pum, le pone el dedito. Nada más el dedo. Le salva la vida, va con el cirujano, le sutura la arteria, y le salvó la vida. Con un detalle tan pequeño. Por eso después, en el segundo capítulo, le saca la pared del cirujano. Y le exigen, ¿no? Que le ha salvado la vida. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo. Cuando tengan algún problema así de sangrado, si es así en la cabeza, en la parte que tiene que comprimir la arteria, es la otra. Si es en el miembro superior, la arteria. Si es en el miembro inferior, la arteria. Y cuando estamos operando, por ejemplo, el abdomen. Digamos, una lesión del estómago, una lesión del hígado. Hacemos lo que se llama la maniobra de Pringle. Pregunta a ellos. ¿Qué es la maniobra de Pringle? Conocen el hilo hepático. Por el hilo hepático pasa el colédoco, la vena porta, y la arteria hepática. Entonces los tres van, con el ligamento, con el sístolo de nato. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando vemos que el sangrado es abundante en el hígado, y se está muriendo, ponemos compresas ese rato, aspiramos la sangre, mientras está entrando la sangre, etc. Hacemos la maniobra de Pringle. Le agarramos a todos los perículos, colédoco y vena, porque no puedes separarlo. Es imposible. Lo agarras en uno, y le pones un torniquete. Y evitas que pase la sangre arterial por la arteria hepática, la sangre venosa por la vena porta, y bueno, el colédoco secundariamente sufre, pero estamos salvando la vida. Estamos evitando que pase la sangre. Ya saben, el 60% de la sangre que va al hígado es por la vena, y el 30% por la arteria hepática. O sea, casi el 100% de la sangre que está llegando, siempre y cuando el sangrado sea ahí. Porque después tenemos la vena cava, tenemos las venas suprapáticas, y si eso está dañado, a ver si es otro problema. Pero la maniobra de Pringle, pregunta de examen, es la compresión, es la ligatura temporal del pedículo hepático, no de la arteria, y no solamente de la Vena, es de todo el pedículo hepático, de las tres cosas que entran al dibujo. Y como decíamos, la contención digital sobre el vaso es súper importante. Muy bien. La siguiente. Aquí por ejemplo hemos hecho la diéresis, con bisturífio, y nos empezó a sangrar. Entonces, ¿qué hacemos? Compresión con gas. Aquí tenemos que saber que hoy día, ¿cuánto es el tiempo de la coagulación? ¿Cuánto es el tiempo de la coagulación? El tiempo de coagulación. De dos a siete minutos. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a hacer la compresión digital, ¿qué tiempo tenemos que hacer? Más de dos minutos. Entonces, ya el proceso hemocotático, o sea, del proceso de coagulación, nos ayuda, y ya con la compresión que hemos hecho, ya nos sangramos. Acá es la compresión. En cualquier parte, que sangra, se hace en compresión, están haciendo muy buenas cosas. Claro, si el paciente tiene alteraciones hepáticas, alteraciones de coagulación, es otra cosa, ¿no? Pero, normalmente, de dos a siete minutos. Aunque hagan compresión, más de dos minutos, ya gran parte de la coagulación se ha realizado. Bueno, las imágenes no se ven muy bien aquí, pero, esto es importante. Vean la cantidad de sangre, y el hígado está destrozado. ¿Podrías mejorar un poco de imagen? La foto se empieza. No, la foto se empieza. Bueno, esto se llama, taconamiento compresivo. O sea, que como no podemos nosotros, hacer la compresión con el dedo, o la mano. Usamos compresas. Por decirle, abre el abdomen, ahí está sangrado, está lleno de coagulación. Mira, el sangrado es terrible en el hígado. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos los ligamentos triangulares, y ponemos compresas. Arriba, abajo. Saben que son compresas, ¿no? Son los pedazos de tela, de algodón, que absorben la sangre. Entonces, colocamos arriba, abajo, y lo empaquetamos. En términos ingleses se llama packing. Nosotros, taponamiento. Entonces, arriba, abajo, y lo comprimimos. Lo dejamos ahí. podemos usar tres, cuatro, cinco, seis compresas, no importa. La cosa es evitar que salgan. Porque si queremos poner puntitos, queremos reparar, eso es imposible. Entonces, hacemos el packing o taponamiento compresivo con compresas. Después de que le hemos puesto el sangre, la presión más o menos está bien, etc., cerramos el auto con las compresas. No importa. Lo mismo podemos hacer en el vaso. Entonces, después de cuarenta y ocho a setenta y dos horas, ya con el sangre, todo bien, entras al quirófano, sacas las compresas, y ahí ves que todo, ah, si lo suele. A veces pones un puntito, a veces son ricositas, a veces le pones un jejuá, etc., que vamos a hablar después, y se soluciona el problema. Pero si no hubiéramos hecho el packing, el taponamiento, el paciente se lo... No sé si han escuchado ahí, no han visto en la tele de que, a un médico lo quería meter a la cárcel, porque encontraron una compresa y... no, ya tenía razón, porque cuando se operaron, hizo el taponamiento, sanglaba mucho, y le han echado la culpa de que era mala práctica. Eso ocurre. Entonces, a pesar de que hayas puesto la compresa, todo, otro taponamiento que hacemos es con cera, como la cera que producen las abejas. Esa cera la esterilizan, y, cuando uno está cortando el hueso, y está sangrando, le pones la cera, y uno deja de sangrar. Igual, cuando estás operando el cráneo, abre unos cuadrados para operar ahí. Entonces, sangra, prueba el hueso, entonces ahí se pone cera. Y, entonces, tienes tu hemostatia, y empiezas tu cirugía normalmente. Entonces, vamos a conocer cuáles son las pinzas hemostaticas, porque aquí vamos a hablar ya de los métodos de hemostatia con pinzas. La pinza coge, la conoce, tiene unos dientecitos de ratón al final, y es una pinza que tiene su cremallera. Esta pinza coge, simplemente sirve para agarrar cosas gruesas, no vasitos pequeños. O sea, hace una hemostatia en masa. ¿Verdad? Es un ejemplo, el epiplón, ¿no? El epiplón, como es, como agarran y hacen después la ligadura. Ojo, cuando les pregunten, el examen, y digan, ¿qué es la pinza coge? Ustedes tienen que poner, es una pinza hemostática, no es de prevención, por si acaso. La otra pinza es la halstin, o también la pinza mosquita. Hay curvas y rectas, igual en la coge, hay curvas y rectas. Dependiendo cómo van a agarrar, para hacer las mustas. Después están las pinzas, Kelly, o Craig, que es la misma. La única diferencia es de que, la Craig tiene todas esas ranuritas, que tiene la mandíbula, en todo la mandíbula. Mientras la Kelly, solamente, los dos tercios anteriores. Son pinzas para agarrar solamente, pasos arteriales o venosos pequeños. El halstin para más pequeño, es este para más grande, este para más grande. Y esta es la pinza mixta. Como ven, tiene una curvatura al final. Eso es para agarrar el paso, en forma perpendicular. No puede agarrarse. No puede agarrarse. No puede agarrarse. Aquí también, piensan que es una pinza, de disección. No, no es. Es también una pinza, de multato. Claro que esta pinza, nosotros utilizamos, para ayudar con el ducto cístico, para hacer muchas otras cosas. Por la utilidad que nos da, la curvatura que tiene en la punta. Entonces, estas son las pinzas, de multato. ¿Cuál? De Crile. De Crile. De Crile. De Crile. De Crile. de Crile. Una de sus pinzas. Crile, por competirle, a Kelly, hizo de que, en vez de estar teniendo, las ranuritas, los dos tercios, anteriores, no mas, le puso las ranuras, en todo y le cambio el nombre. Igual, la pinza, halstip, o la mosquito, todo eso también se van a dar, cuenta. Son pinzas, chiquitas, mas delicadas. Pero, Todas las radulitas están en toda la mandíbula para que agarren y no se desvale el vaso. Y todas son con cremallera. O sea, pinzas y pum, si quieren. ¿A qué sigue? Ahora vamos a hablar de las pinzas vasculares. Estas pinzas vasculares son diferentes. Estas pinzas son para agarrar la arteria o la vena, de acuerdo al tamaño, pero para no dañarlo, no es para pinzarlo, es solamente para evitar que sangre durante un tiempo y nosotros tengamos la oportunidad de reparar el vaso o la arteria, de acuerdo. Entonces, vamos a empezar por la crafo. Estas son las pinzas de crafo. Son pinzas grandes, gruesas, realmente fuertes. Y estas pinzas nos sirven para pinzar la otra. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, un niño accidentado y se destrozó el hígado, estaba muriendo. Entonces, abrimos el tórax así en vivo y ponemos la pinza de crafo y pum, pinzamos la arteria o la otra. O sea, ya no pasa sangre para nada hacia abajo y te da la oportunidad para entrar al quirófano y salvar la nariz. Son pinzas fuertes y grandes para agarrar la arteria o la otra. Entonces, el objetivo es verdadero. ¿Qué pinza va a utilizar para pinzar a otra? ¿Ustedes saben? La otra. Después están las pinzas de Sapinsky y las de Dibeki. Las dos son la misma función que tienen. Como les dije, es competencia de autores o más. La diferencia del Dibeki es que es curva y las de Sapinsky tienen esta formita, nada más. No hay casi ninguna diferencia. Lo que pasa es que esta parte está obstruyendo la parte cristal y esta la proximal y esto está libre. O sea, que la arteria está yendo de esta forma, pero puedes trabajar aquí. ¿Verdad? Lo otro es que agarra la arteria en esta forma para que no pase la sangre. O sea, haciendo el mortazo. Pero todo esto es temporal. Porque después o suturas el vaso o lo digas definitivamente. Para darse un ejemplo. Si estoy operando una de 3 tomientos, estoy quitando el signo, ¿qué tengo que ligar? Las de Dibeki es de NAR. Entonces son vasos gruesos. Entonces yo me diré, ¿qué pinzas voy a utilizar para eso? La Clafort no, porque es muy grande. La Kelly no, porque es muy pequeña. La Mister no, porque su curvatura es muy pequeña. Entonces, ¿qué tengo que usar? Las de Sapinsky. Estas, las de Sapinsky. Entonces, ahí tengo el vaso bien asegurado. Porque todas estas pinzas, van a ver, tienen unas ranuritas bien endeogaditas. Que no dañan el endotelio del vaso arterial o del vaso menor. Ustedes saben que los vasos tienen varias capas, ¿no? Entonces, el más delicado es el endotelio, porque por ahí tiene que pasar la sangre. Si lo daña, se vuelve coagulado. Estas pinzas hacen que no se dañe el endotelio. Y también tenemos estas pinzas que se llaman Buntoc. Son bien chiquititas. Esto es, por ejemplo, para ligar las arterias, digamos, testiculares. Cuando uno tiene que operar los testículos y se implantar en el testículo, entonces utiliza estas pinzas y esos vasitos, los anastomoscúbicos. Para la restitución del tránsito de las tropas, de Palopio también, igual. Se utilizan esas pinzas bien delicadas. Entonces, ahí. Grafford, Satinsky, Pulek, Ibeki. ¿La que sigue? Entonces, utilizando las pinzas hemostáticas, vamos a hacer ya las ligaduras. O sea, ya con paralidad. Entonces, como ven, aquí estamos utilizando una pinza. Kelly, aquí están las ranuritas, dos tercios, y aquí está, liso. Si estas ranuritas fueran hasta el final, serían las pinzas. Si tuviera aquí unos dientecitos. Entonces, ya estamos usando las pinzas hemostáticas para bien. Como ven, aquí he agarrado una arteria, y aquí he agarrado otra arteria. Y estoy haciendo una ligadura definitiva con el cerebro. Entonces, bien, es definitiva. Esto se llama hemostasia curativa. O sea, ha sangrado, lo he agarrado y lo he ligado. Pero es mejor hacer una hemostasia preventiva. Por eso hay que conocer miedo a anatomía. Cuando uno está operando, aquí está una vena, y aquí está una arteria, lo digo. Se llama hemostasia axila preventiva. ¿Está bien? Entonces, aquí conozco el vaso. Este, por ejemplo, es una vena que es fácil, compleja, superficial. Voy a operar una hernia, pues le he agarrado a la vena. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pinzar aquí, voy a pinzar aquí, lo conto y lo digo. Entonces, estoy haciendo una hemostasia preventiva. O sea, que estoy ganando al sangrado. Y si se van a dar cuenta, todas las cirugías, todas las cirugías son como hemostasia preventiva. A ver, si voy a operar una polisistectomía, o sea, voy a quitar la vesicología. La arteria, ¿qué arteria voy a ligar? La arteria cística. ¿Vale? Si voy a hacer una apendicectomía, ¿qué arteria voy a ligar preventivamente? Apendicular. La arteria apendicular. Entonces, todo, todo tiene su... ¿Qué arteria es el que estáis ligando? Si voy a hacer una polisistectomía, tengo que ligar los vasos esticulares. Si voy a hacer una esterectomía, los vasos. Entonces, todo eso es hemostasia preventiva. Si voy a operar una de estómago, las barriadas polenales, las barriadas derechas, izquierdas, ¿no? Entonces, todas las cirugías son hemostasia preventiva. Porque se corta sin ver, los ayudados desiguales, mal cirugano y todo. ¿Se sigue? Entonces, aquí van a ver una ligadura en masa. ¿Qué se llama en masa? Que estamos agarrando gran cantidad de tejido. No podemos ir ligando vasito con el vasito aquí. Porque aparte de ser morroso y no se puede, es mejor hacer una cirugía. Aquí de una ligadura en masa. ¿Y qué ven aquí? Es una pinza coja. ¿Por qué la coja? Aquí tiene sus puntitas para que no resbalen. Aquí ya está haciéndose las hemostasias preventivas en masa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos ligando con cera también. ¿Se sigue? Entonces, también podemos hacer con puntos. O sea, utilizando aguja para hacer la hemostasia. Tenemos una estructura simple. O sea, es poner la aguja sobre el vaso y ligarlo. Es estructura simple. La estructura en U, como dice su nombre, lo hacen una U y lo digan al vaso. La estructura en X o en POR, hacen una X para hacer la hemostasia. La estructura en bolsa de tabaco. O sea, la ja-reta. La ja-reta es hacer puntos alrededor de uno, dos, tres puntos. Jala y se cierra. Entonces, en la cuestión de hemostasia, el único lugar donde hacemos jareta es impulso en un seragástica o un seragodenal. Tranquilo, ¿no? Porque está sangrando la úlcera. Hacemos la ja-reta y... Por si acaso, este tipo de estructura también se hace en apendicectomía. Cuando yo les diga la apendicectomía, vamos a ver este tipo de estructura. Pero también se hace una estructura hemostática, por ejemplo. Después tenemos la estructura de transficción. A ver, ¿a qué sigue? Aquí creo que está la estructura de la... Bueno, aquí va y van a ver cómo son las estructuras. Son simples. En U, en X, en POR, etc. ¿A qué sigue? Ahí está. Esta es la ligadura con transficción. También, no claramente la aguja, traspasar una parte de todo el tejido. Y hacemos como un 8 de guarismo. ¿Saben qué es el 8 de guarismo, no? O sea, como hacemos nosotros el 8 de guarismo. Entonces, eso nos produce gran seguridad en la ligadura. Porque si, digamos, se nos puede desvalar la ligadura hacia afuera y se nos sangra todo. Entonces, pones el punto, es como para trancar la ligadura. Lo que se llama estructura por transficción. Y siempre es transficción cuando hay en masa. En este caso, ven el útero. Y ahí están los vasos de los ligamentos. Los útero ováricos, el ligamento redondo, todo en masa, pero por transficción. Esta transficción se llama el 8 de guarismo. Igual que os venda. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿qué es la ligadura? El 8 de guarismo tiene que responder es una ligadura por transficción. Sí. Entonces, en forma de anécdota, les voy a contar que antes, cuando todavía no aparecían estos elementos modernos que tenían, cuando operaba, por ejemplo, un cáncer de mama, los cirujanos antiguos, provocaban en el quirófano un lugar donde tenían carbón mantenido con fuegues y tenían unos estiletes de fierro. Entonces, caliente, rojo, vivo. Y se iban operando como sangraba mucho. Entonces, poco a poco nos hemos ido modernizando y hemos empezado a usar el cauterio, aquí también.